Y pongan ahí también una servillita, de repente un solcito, dos solcitos y a ver quién le da el tablero, ¿por qué no? Muy bien, vamos a seguir. Ronda por dos, encuestamos a 100 peruanos, buscamos las seis más votadas y la pregunta es, ¿algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin necesidad de verlos? Sí, Pepe. Escuchar música. Ok, escuchan música los vecinos, claro, no los ves pero los escuchas, hacen un estruendo. Y luego hay que llamar a serenazgo, ¡una fiesta! ¡Vamos a jugar con los Vázquez! ¡Arabuena! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Oh! La familia de los Vázquez, todo contigo Martín, una fiesta, claro. ¿Tienen vecinos esquisteros en el barrio? Sí, 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 sí. Nosotros somos una fiesta. Ustedes son la fiesta, ustedes, claro, ustedes son los que tienen que lidiar con el serenazgo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿De qué barrio somos los Vázquez? Yo soy de San Martín de Porres. De San Martín de Porres, un abrazo grande a la rica familia de San Martín de Porres que está con nosotros hoy. Martín, muy bien, vamos a jugar, encuestamos a 100 peruanos y le preguntamos, ¿algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin necesidad de verlos? Sexo. Oh, sí, señor, claro. ¿A qué hora, más o menos? Horario matutino. Ok, mañanero de aquellos. Mañanero. Ok, sí, felizmente que somos un programa familiar para todas las edades. ¿Qué dijo mi gente? Sí, ahí está, ahí está, sí, intimidad. ¿Por qué en la mañana y no en la madrugada? ¿Por qué sabe usted que están...? No, a toda hora. Ah, a toda hora, son bravos esos, ok, son bravos esos vecinos. Muy bien, mi querida Cintia, no perdonan, encuestamos a 100 peruanos y le preguntamos algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin necesidad de verlos. Mirar televisión. Mirar televisión, veamos qué dijo mi gente, tablero. No, primer error, Néstor, encuestamos a 100 peruanos y le preguntamos, ¿algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin necesidad de verlos? Pelear. Pelear, veamos, claro, si hay intimidad, tiene que haber, a veces también discusión, ¿no? Claro, y después de la discusión, la intimidad. Mi querido Pepe, buena respuesta, Néstor, muy buena. Encuestamos a 100 peruanos y le preguntamos, ¿algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin necesidad de verlos? Cocinar por el olor. Cocinar por el olor y lo sabe bien Pepe. Muy bien, cocinando, muy bien, bien jugado, Martín, para defender este tablero. Algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin necesidad de verlos. Durmiendo. Ok, los vecinos duermen y no hay que verlos, veamos qué dijo mi gente, tablero, cómo no. Bueno, era muy buena, no estaba dentro las seis más votadas, hemos agrupado las seis más votadas, consejo de familia para robar esta ronda. Cintia, no puedes fallar, encuestamos a 100 peruanos y le preguntamos, ¿algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin la necesidad de verlos? Que no sea enfiestarse, discutir, cocinar o tener intimidad. Ya que cocinaron, comer. Ok, comer, veamos qué dijo mi gente. Claro, la comida hay que comerla, evidentemente. No, era buena, no estaba. Oportunidad de robo para meterse al juego, 421 ganan los Vázquez sobre 88. Vamos, Pieri. ¿Hay consenso? Hay consenso. Hay consenso. Muy bien, han llegado un consenso entonces para robar 130 puntos y meterse al juego en esta ronda por 12. Cuestramos a 100 peruanos y le preguntamos, ¿algo que sabes que están haciendo tus vecinos sin necesidad de verlos? Limpiar. Limpiar por ronda. ¿Qué dijo mi gente? Ronda para Las Gotuzo. Sí, han ganado esta ronda, han robado la ronda, no pasa nada. ¿Cómo sigue el marcador? 421 los Vázquez, 260 las Gotuzo. Samantha, ayúdame. ¿Qué hacen tus vecinos sin que... O sea, ¿qué sabes que hacen sin que los veas? A veces escucho el pito de la tetera cuando hierva en el agua. Uy, yo le voy a apagar. Pero saca la tetera, por el amor de... ¿Cómo suena la tetera? No, esa tetera está brava, esa tetera está brava, esa tetera. Ok, no, esa tetera está, pero está un fallo. Ok, esa tetera. ¿Qué dijo mi gente? La número 5, ¿cuál es? Vamos reparando instalaciones, seguimos jugando. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar Con un corazón calero y que no paro de soñar Veníte mi gente Oé, 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 oá, oé, 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 oé.